¡Hola de nuevo Infonauta! En esta ocasión toca aumentar mi potencia de minado en Tronmininfarm Interesante ¿verdad? ¡Cemenzamos! Bueno, en primer lugar recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión, tenlo en cuenta Bueno, como vemos estoy dentro de mi cuenta de Tronmininfarm actualmente tengo una potencia de minado de 42.000 GHz por segundo y si vengo al apartado mis mineros podemos ver que tengo varios planes adquiridos a lo largo del tiempo esto cada cierto tiempo me aseguro de mantenerlo de modo que hoy toca precisamente eso voy a aumentar potencia con paquetes de 500 en los Tron y en los Dether y voy a aumentar con un paquete de 200 mi potencia en Litecoin ¿Bien? Así que subo hasta arriba vengo a ByterX Miner voy a seleccionar el paquete de 500 voy a bajar voy a seleccionar mi balance en cuenta en Tron y voy a pulsar sobre Spend me muestra un resumen estoy de acuerdo pulso en Proces me indica que el depósito se ha realizado correctamente de modo que voy a mi cuenta de usuario y compruebo que ya he subido 5000 GHz más de potencia también podemos ver que ha restado los 500 que acabo de utilizar de modo que voy a hacer lo mismo con los Dether ByterX Miner selecciono el paquete bajo selecciono mi balance en Dether pulso en Spend me muestra un resumen pulso en Proces y me muestra el mensaje de que mi depósito ha sido correcto vuelvo a mi cuenta de usuario compruebo que haya restado y que haya sumado en potencia de minado ahora mismo tengo 52.000 y por último por hoy voy a hacer el aumento de un paquete de 200 en Litecoin pulso en ByterX Miner dejo seleccionado el paquete de 200 bajo activo mi balance en cuenta en Litecoin y pulso sobre Spend me muestra un resumen pulso en Proces y me indica que el depósito se ha realizado correctamente finalmente voy a mi cuenta de usuario verifico que haya restado los 200 en Litecoin y efectivamente también ha sumado potencia de minado de modo que ahora tengo 54 TeraHashes por segundo en fin ya sabéis que la lista de las que están pagando están en el canal de Telegram y sigo diciendo que Tron Mininfarm que el día 30 de mayo es decir dentro de unos días cumpliré con esta página un año en funcionamiento increíble ¿verdad? en fin espero que toda esta información te sea de ayuda si es así dale like y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 ¡Hasta pronto Infonauta! ¡Hasta pronto Infonauta! ¡Hasta pronto Infonauta!